muy buenas a todos amigos de youtube hoy te voy a enseñar con un programa que es para deframentar tu computadora pero se llama de flagger con este también aparte de deframentar vamos a analizar cuántas veces se ha apagado tu máquina cuántas veces ha sentido tu máquina que caliente está tu máquina en porcentaje de celsius entonces vamos de una vez para allá sin más preámbulo vamos a buscar nuestro programa de flagger pueden descargarlo de internet es totalmente gratis vemos es un programa es un programa para deframentar nuestro ordenador se pueden ver es para deframentar y es muy bueno lo utilizo y se lo recomiendo en este caso no vamos a deframentar dice el estado del disco duro está bueno eso me gusta este programa vamos a buscar donde dice estado en los estados aquí que vamos a ver lo que le quiero enseñar hoy dice el número de ciclo de carga la cantidad de veces que hemos cargado nuestra batería y en la actualidad está en un 73 por ciento dice el número de eventos de apagado la computadora se ha pagado 22 millones 490 mil 406 número de impactos por errores el por ciento de la temperatura que es un 36 por ciento de estado más o menos fría porque la utilizado mucho para hacer vídeos y grabar más de 10 vídeos y aún así está fría si seguimos viendo por aquí número de inicio cuántas veces a iniciar esta máquina la cantidad de horas encendida número de ciclo de encendido cuántas veces la computadora se ha encendido todo esos pequeños detalles lo podemos ver en este programa llamado de flagger es cuanto a este vídeo hasta la próxima